¿Qué es la matrícula de la escuela de la Unión Música y Artística? A partir de los 18 años. Dentro de ella podéis encontrar la gran variedad de instrumentos que hay en la banda, en este caso yo os voy a enseñar el fagot que es mi especialidad y voy a tocarlo un poquitín para que veáis como son. Amén. 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 Amén.